Ciudadano denuncia que en pasados días llegaron dos jóvenes en una moto e irrumpieron en la casa de Germán Alberto Sánchez. Lo golpearon y lo amenazaron de muerte dentro de su vivienda. Además, le advierten que tiene que abandonar su morada. Soy Sánchez Bocanero Alberto, soy ciudadano de aquí, de Puerto Boyacá. Me siento en esta situación. Estoy amenazado de muerte por motivos de la cuestión de donde yo vivo. Con la señora Flor Córdoba mandó a su sobrino Esteban Córdoba y a una amistad del sobrino Andrés Tamayo. Los que me quedaron el primero de diciembre a las nueve de la noche y media. Me golpearon, me trajaron dentro de donde yo vivo. Me amenazaron de muerte. A mí me dijeron que me tenía que ir o me mataban porque donde yo estaba viviendo era de la tía Flor y de mamá Flor. Los vecinos se encuentran indignados y declaran que el señor Germán Alberto es uno de los fundadores del barrio Brisas Bajo en la Carrera 0 Casa 38. El nombre mío es San Fabián Ejil. Vivo aquí en el barrio Brisas Bajo, a la orilla del río. Yo soy sabedora de que el vecino, mucho más antes de yo llegar aquí, él ya estaba ahí. Es una persona que aproximadamente tiene de siete a seis años de estar acá. Yo tengo seis años y él cuando yo llegué acá ya estaba aquí. Entonces yo veo que lo que están haciendo con él es un atropello y es injusto lo que están haciendo con él. Pasado unos días sufren atentado en contra de sus hijos, al parecer con armas traumáticas. Rápidamente fueron trasladados al hospital José Cayetano Vásquez. Uno de sus hijos quedó mayormente afectado porque uno de los impactos fue en el abdomen, a unos cuantos centímetros del ombligo. A Germán Alberto le dieron en el brazo, en el músculo del brazo izquierdo, en la paleta de resilón y aquí junto a la columna de resilón. Y a Víctor Alfonso se lo metieron junto al ombligo y es el que está más grave y le hicieron la cirugía. Y eso es lo que yo no tengo modo de estarlo llevando, de estarlo moviendo de la droga. No tengo porque yo soy una persona ya en la tercera edad de lo que me estaban dando de comer prácticamente eran ellos. Porque Germán Alberto trabaja con el señor que han detectado en la plaza con maqueta. Y Víctor Alfonso entrando escombros a la vicindad en el barrio donde vivimos. La comunidad puede dar testimonio de lo que nosotros somos. El señor Germán Alberto Sánchez inicia el proceso de imposición de denuncia de los hechos mencionados. Acude a la Estación de Policía Nacional pero fue en vano porque no fue posible que su denuncia fuera recepcionada. Por lo cual procedió a buscar la ayuda de la personería que por fin recibió su denuncia. Las declaraciones de la presidenta y la secretaria de la Junta de Acción Comunal nos confirman que el señor Germán Alberto se encuentra en lista de espera de reubicación por la construcción del malecón. Puerto Boyacá Más información